La deficiencia de hierro estaría contribuyendo a síntomas de fatiga, confusión mental y problemas de concentración en casi el 40% de las adolescentes y mujeres jóvenes en el país. Sonia Parísos Sánchez nos dice cómo detectarla y qué hacer para aumentar su ingesta. Y por segunda vez este año el premio gordo del Powerball supera los... Si se siente con suerte, le cuento que el premio del Powerball de mañana a lunes será de 522 millones de dólares. Este es el segundo premio más alto de 2023 y es la segunda vez que sobrepasa los 500 millones de dólares. El último premio mayor fue en febrero donde una mujer de Washington se ganó 750 millones de dólares. Y el equilibrista francés Nathan Poulin recorrió este domingo el centro de Barcelona a más de 220 pies de altura. Considerado entre los mejores del mundo, Poulin cubrió una distancia de casi 2.300 pies en 36 minutos. Con esta actuación impuso otro récord nunca antes había un equilibrista logrado esto. Así finalizamos, que pasen muy buenas noches y que tengan una excelente semana.